Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén Los soldados le habrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes que la espalda recibió Con espinas coronado fue el Señor Y con cada paso vio el desprecio de la gente que la amó Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como veja vino Cristo Rey Señor Y fue el quien quiso oír por su amor por ti, por mí Por la vía dolorosa, al calvario morí Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén Los soldados le habrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como veja vino Cristo Rey Señor Y fue el quien quiso oír por su amor por ti, por mí Por la vía dolorosa, al calvario morí Por la vía dolorosa, al calvario morí La sangre que derramó en la cruz por mí Y fue el para mostrarnos, que es un grande amor Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como veja vino Cristo Rey Señor Y fue el para mostrarnos, que es la vía del dolor Y fue el para mostrarnos, que es la vía del dolor Por la vía dolorosa, al calvario morí Por la vía dolorosa, al calvario morí por ti, y por mí, por ti, por mí, por ti. Aleluya, cuántos le alaban en esta mañana, aleluya, cuántos alaban a Cristo en esta mañana, lo hizo por ti, por mí, por ti, por mí, aleluya, gloria a Cristo, por eso es que estás en victoria, si en esta mañana no has conocido a Jesucristo, si en esta mañana todavía hay algo en tu corazón que falta, que falla, mira lo que Cristo hizo por ti. Dios puede hacer grandes cosas todavía contigo, Dios puede quitar eso que todavía en tu corazón está, que sabes que tienes que ponerlo en las manos de Dios y que quede en la cruz del Calvario. Hoy es un día especial, un día de salvación, un día de redención, un día en que Dios te puede cambiar, sanar y quitarte de la depresión y de tantas cosas que quizás puedas estar pasando, tú solamente las sabes, pero hoy es el día de la libertad, Dios ya llevó la cruz del Calvario y nos dio libertad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.